Carlos y a todas las personas que están viendo jugados, la soñadora del equipo rojo esta noche se llama Lidia Ríos. Ella es Cochabambina y llegó a Santa Cruz a sus 15 años. Ahora ella tiene 27 años y todos estos años se dedicó a ser trabajadora del hogar. Y bueno, viene a jugados con el sueño de poder llevarse los 25 mil bolivianos para poder pagar... En este caso son 30 mil 500 bolivianos. No te creo, era acumulado de la noche. Wow, bueno, entonces 30 mil 500 bolivianos para poder pagar todas sus deudas. ¿Va a poder pagar sus deudas entonces? Yo creo que sí, y por demás. ¿Te parece si la conocemos un poco más? Conozcamos a Lidia. Ella es una Cochabambina de pura cepa, nacida en la linda localidad de Quillacoyo. Con tan solo 15 años fue a buscar mejor futuro a Santa Cruz. Hoy participa en jugados con el sueño de lograr abrir un negocio con el que pueda pagar sus deudas. Mi nombre es Lidia Ríos Fernández, tengo 27 años, soy empleada doméstica y quiero pagar mis deudas lo antes posible. Lidia debió dejar a su familia y estudios para dedicarse a trabajar de doméstica en varios hogares. Trabaja hace 8 años en la casa de Anabeli y Luis, una pareja de jubilados que la conoce desde muy joven. Lidia tiene muy buen carácter, hace muy bien su limpieza, es una mujer luchadora, yo le insisto siempre que estudie algo. Me arrepiento de no haber estudiado, a veces me siento muy cansada de trabajar. Me levanto a las 5 de la mañana para llegar al tiempo, en los días de lluvia no le encuentro el libro. Pero todo sacrificio vale la pena por Julián, su pequeño hijo. Julián tiene anemia y a veces no me alcanza la plata y eso es lo que más me pone triste. Julián es el fruto del amor de Lidia y Alex, el chofer que conquistó su corazón. Somos muy felices pero estamos muy endebrados. Sacamos un préstamo para comprar un auto y no pudimos pagar y lo perdimos. Pese a todos los obstáculos que les pone la vida, el cariño que se tienen y las actividades que comparten juntos. Vamos Encina, tú puedes. La vida de Lidia está lejos de ser color de rosa. Tenemos muchas deudas, no solo perdimos el auto sino también la heladera. Hace meses que no puedo pagar el alquiler y si seguimos así quedaríamos en la calle. Con la esperanza de pagar el mar de deudas que tienen, poner un negocio propio y curar la anemia de Julián, llega a jugados Lidia, la trabajadora del hogar que sueña con tener su propia pensión. Caras, picante de pollo y charquicán. Este domingo me ganan los 25.000 bolivianos. Con ustedes, Lidia Ríos. Venga Lidia para acá, le doy un beso. Hola Lidia, qué gusto conocerte. Pero qué bonita que se vino Lidia hoy día, mirá. Hola, bonita Lidia. ¿Cómo estás linda? ¿Todo bien? Sí, bien Carlitos, es un gusto conocerte. Igualmente, para nosotros es un gusto tenerte aquí y te agradecemos porque nos cumplís tu sueño. Sí. Ese de poder ganar además esta noche, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tenés una gran familia que te va a estar apoyando ahora. Lo digo literalmente, una gran familia porque está, qué familia los serranos esta noche en tu equipo y también tenés una gran capitana. Así que te deseo muchísima suerte y el aplauso es para Lidia Ríos. La soñadora del equipo rojo puede ir con Eliana González.